El día de hoy estamos pronunciándonos en contra de las medidas de este gobierno miserable, en contra de las medidas de este gobierno corrupto, este gobierno de la gran empresa, porque el pueblo hoy puede levantar su voz soberana, sin ningún tipo de politización, jamás que levantar la voluntad del pueblo. Yo convoco humildemente a todos los ciudadanos a sumarse a esta protesta, a sumarse a este confinamiento, que como nos hemos dado cuenta, va a empeorar la situación. No podemos repetir una fórmula que nos ha traído desastre y miseria. No podemos repetir una fórmula la cual nos ha llevado a hacer el país con más muertos por millón de habitantes. Este es el pueblo, señores. Esta es la voz del pueblo. Un pueblo que vive del día a día. Un pueblo que trabaja para comer. 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 Una voz en libertad sin condicionamientos políticos, en base a una desastrosa medida de este miserable gobierno. ¿Bajo qué lógica podríamos concebir el hecho de encerrarnos a un país donde el 75% de trabajadores pertenece a la pequeña y microempresa? A la informalidad, donde estos ciudadanos trabajan en el día a día para comer, para llevarles un pan a sus hijos. ¿Con qué cara carajo los vamos a encerrar? Un ciudadano encerrado y estresado, sin quedarle a sus hijos. Pues lo único que le depararía sería... Lo único que le generaría sería el estrés, y en base a esto la baja de sus defensas, y hasta una gripe los mataría. Los carajos nos quieren matar de hambre, nos quieren en la miseria. Ese es el mejor escenario, para que estos políticos miserables puedan seguir haciendo su festín. Mantenernos en la miseria y preocupados, sin comprometernos en la política, sin comprometernos en las coyunturas. Para que ellos puedan hacer lo que deseen y quieran, y cuanto quieran, para que ellos se puedan seguir apropiando de nuestros recursos. Desde aquí convoco humildemente a todos los ciudadanos, a ese ciudadano emprendedor, a ese comerciante, a ese ambulante. A que hoy se manifieste, porque estas medidas nos van a dejar sin comida, les van a dejar sin comida a nuestros hijos. Hoy es el día, hoy es el día de redireccionar nuestro destino. Hoy es el día donde podemos iniciar el cambio. Hoy es el día donde todos comprometidos y a una sola voz, podemos generar una nueva patria. Una patria de todos, una patria más igualitaria. Donde todos comprometidos a una sola voz y a un solo horizonte. Este es el ciudadano que ya se dio cuenta, que lo quieren destruir, que lo quieren humillar y seguir postergándolo. Porque ese es el escenario que ellos quieren, estos políticos miserables y corruptos. Así nos quieren ver en la miseria, para que sigan haciendo cuanto quieren. Yo veo por ahí, algunos que se burlan y se ríen. Carajo, solo bastaría ir a esos hogares humildes y darse cuenta de esos niños que no tienen que comer. Porque sus padres ese día no salieron a trabajar. Niños de seis meses, de ocho meses que toman leche, que no se alimentan. A esos quiero verlos reír, quiero verlos burlarse. Porque esta es la voz del pueblo, este es el compromiso. Esta es la gente que quiere a su patria. ¡Baja para la castería! ¡Baja para la Entendamos, señores, no hay que ser un genio para darse cuenta que estas medidas drásticas de confinamiento nos han llevado a ser el país con más muertes por millón de habitantes en el mundo. ¿Y queremos repetir la misma fórmula? Yo les pregunto. Todos unidos, los hermanos de la ONP. ¿Presentes en esta lucha? ¿La defensa en esta lucha? Sí. Todos. A una sola voz, a un solo sentido, con el mismo horizonte. Todos peruanos, todos a voz soberana. En el entendimiento que la unión hace la fuerza. Que solo con la unión vamos a lograr todos los objetivos que nos promulgamos. ¡Libertad, carajo! ¡Libertad, señores! ¡No al confinamiento! No podemos dejar de ser empáticos con los hermanos que sufren. Tal vez yo pueda pasar esta cuarentena y tenga que tragar. Pero, ¿qué carajo con la gente que trabaja en el día a día? ¿Qué con la gente que no tiene que llevarle a sus hijos? ¿Qué con el ambulante que a esos 15 soles que ganan compra la comida del día para sus hijos? ¿O es que seguimos con ese estúpido idealismo e individualismo que nos genera solamente de silla y de sempatía con nuestros hermanos que más nos necesitan? ¡Hoy es el día, señores! ¡Hoy es el día donde el pueblo tiene que estar más unidos que todos! ¡Hoy es el día donde todos tenemos que estar comprometidos! ¡Lucho! Ayacucho. ¿Cómo estás? Ahí, bien. Acá con un hermano de Ayacucho, músico. Él comprometido también con las luchas sociales. ¡Hola, amigos! Todos, todos en la lucha. Es importante que todos salgamos a luchar por nuestras convicciones. Es importante que todos salgamos a luchar contra un gobierno que solamente quiere robar, solamente quiere dinero. Lo que están haciendo es un asesinato. Mucha gente necesita trabajar. Todos hemos visto que la primera vez no ha funcionado. Implementar medidas sanitarias no significa encerrar a la gente, sino enseñar, guiar. Y eso es lo que no está haciendo el gobierno. Así que si pueden, salgan a las calles. Si es que no pueden salir a las calles, desde sus casas, desde sus computadoras, muestren empatía con el resto. Y ustedes también tienen amigos, familia, hasta la señora que les vende la verdura que no va a poder trabajar. Así que lo que tienen que hacer es levantar su voz. Porque todos estamos en esta lucha. Por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos menores, sobrinos, por nuestros hijos. No podemos ser indiferentes. Así que estamos acá en la lucha todos. Gracias, hermano. De máximo. Ese es el sentir del pueblo, señores. Empatizar. Empatizar. Porque nosotros podemos tener un pan en nuestras casas. Pero de nuevo les hago la pregunta. ¿Qué con la gente que gana la plata para el día? ¿Que no puede llevarles un pan a sus hijos? ¿Qué? ¿Vamos a repetir la misma medida que nos llevó a hacer el país con más muertos por millón de habitantes? ¿Qué carajos tenemos en las cabezas? Por favor, que alguien me explique. Lo que pasa aquí es que quieren confinarnos para destruir nuestra economía. Este motor que es la pequeña y microempresa que da el 75% de empleos en el Perú. Y no es la gran empresa como nos hace creer el gobierno a la que le regaló 60 mil millones de soles con reactiva a Perú. No, señores. Empaticemos con los que menos tienen carajo. Si hoy tenemos que comer en nuestros hogares, tarde o temprano, si este país se va la miércoles, nos va a alcanzar la miseria. Si es que generamos desidia y pobreza a nuestro alrededor, tarde o temprano nos va a alcanzar. Y si es que generamos un país exitoso, si es que generamos hermandad a nuestro alrededor, también tarde o temprano, ese éxito nos va a alcanzar. Hoy es el día, señores, todos comprometidos a una sola voz, a una sola razón y entendimiento. ¡Dejémonos de los individualismos! ¡Dejemos de politizar las luchas! Aquí nadie tiene que ser kujimorista, aprista, vizcarrista, upetista, axiopopulista, ni nada. Aquí somos ciudadanos. Pero lo que quieren estos políticos miserables es mantenernos confrontados entre nosotros y peleando por ideales de personas a las cuales ni siquiera le interesamos. Formemos y creemos una nueva patria. Recuerden, señores, como siempre les digo, al Perú no lo va a cambiar ningún político miserable. El único que va a cambiar esta patria es al pueblo, un pueblo empoderado, un pueblo que le respire en la oreja a estos políticos miserables. Es la única forma de cambiar nuestra patria, señores. Por favor, generemos el cambio para que cuando los hijos se recuerden de nosotros, para que cuando las futuras generaciones se recuerden de nosotros, recuerden a una generación digna, una generación que tuvo las bolas de salir a las calles y redireccionar nuestra patria, de hacerse respetar, de hacerse de dignidad, que es lo más importante, carajo. Hagamos que cuando nuestros hijos se recuerden de nosotros, lo hagan con dignidad y orgullo, carajo. y no nos recuerden como una generación más que hizo nada y estuvo indolente. Hoy es el día todos unidos a un solo corazón, a una misma voz llamada Perú, a una misma razón. yo amo esta patria, carajo, la adoro con todo mi corazón y es por eso que salgo a las calles y no porque tal vez estos 15 días me pueda faltar algo, de repente he guardado un poco, pero ¿qué de los hermanos que no tienen? que es el hermano comerciante que estuvo asignado durante meses que perdió su negocio y hoy cuando recién empieza a reinventarse otra vez le cortan las piernas, carajo. No quieren matarlos de COVID, quieren matarlos de hambre, eso es lo que quieren, quieren tener un pueblo en la miseria desorganizado y desempático para que ellos los políticos miserables hagan lo que han sabido hacer durante décadas vivir de nuestros impuestos en base a corrupción vivir de nuestros recursos este es el Perú una patria rica con gente hermosa carajo pero a veces nos ha faltado compromiso ese compromiso que nos puede llevar a reeleccionar esta patria hacer entender a todos estos políticos miserables que si no corresponden a la voluntad del pueblo sencillamente de una patada los mandamos a sus casas carajo porque nosotros del pueblo somos el poder más importante de esta patria yo sé que muchos no están de acuerdo yo sé que muchos dirán se están exponiendo señores es fácil y simple ya adoptamos medidas de este tipo y a la gente le bajamos la defensa los estresamos porque no tenían plata que comer y los matamos así les llegó el COVID y los mató no vamos a repetir la misma fórmula que nos llevó al desastre hacer el país con las peores medidas de salubridad con más muertos por millón de habitantes a nivel del mundo señores a nivel del mundo hay gente que no está de acuerdo y me dice ojalá que ningún familiar tuyo muera saben por qué han muerto tantas personas por este maldito confinamiento si a un sistema inmunológico lo encierras lo estresas sin plata sin que comer que le puede parar el organismo no va a poder responder y por eso hemos sido el país con más muertos por millón de habitantes yo no estoy aquí porque no crean el virus yo creo en este virus pero lo que creo es que estas medidas nos van a matar tenemos que tomar medidas tenemos que proteger a la gente vulnerable pero no los podemos encerrar porque así si los matamos este es el congreso este congreso miserable y cobarde este congreso que no ha tenido las bolas que se arrepintió de haber sacado a Vizcarra ese maldito este congreso que no sabe ni lo que hace tan igual como el miserable de Sagasti este miserable que hoy una vez más quiere repetir la fórmula que nos ha llevado al fracaso a ser el país con más muertos por cada millón de habitantes disculpen que lo repita y lo repita pero no hay no hay que ser inteligente para darse cuenta que esta no es la fórmula hoy señores se acercan una campaña se acercan unas elecciones y como siempre estaremos divididos peleando entre nosotros por políticos a los cuales ni siquiera les interesamos peleando por gente que se hará de un cargo y luego se olvidará del pueblo que se harán millonarios y asegurarán hasta su descendencia pero el pueblo seguirá en este maldito círculo vicioso de hace décadas que seguimos llevando saben por qué porque nos esperanzamos a un cambio en base a políticos y hemos estado equivocados lo que tenemos que hacer es generar un cambio en base al empoderamiento del pueblo porque un pueblo empoderado lo puede todo porque el pueblo es el poder más importante de una patria porque un pueblo empoderado puede sacar hasta un presidente no hagamos de la desidia una virtud del peruano formemos a una nueva generación colectiva formemos a una nueva generación comprometida con el pueblo tenemos una nueva generación que puede estar más despierta que nunca que deje de estar manipulada por esta prensa basura y mermelera esta prensa que le ha hecho tanto daño al país por intermedio de sus constructoras como el señor Graña que hoy está libre después de haberle hecho tanto daño al país donde están esos señores fiscales se les escapó Graña verdad señores esta es hora de comprometernos yo no voy a venir aquí a decirles que el virus no existe porque creo que si existe pero lo que vengo a decirles hoy acá es que no podemos repetir una fórmula fallida una fórmula fracasada la peor fórmula que pudo haber sido aplicada son políticos son políticos y ustedes pueden darse fuerte señores que estamos totalmente en estos tiempos totalmente aquí vamos vamos se le acuerda señores que detrás de toda esta pandemia este gobierno terrorista de Sadasti tiene otros intereses públicos nuevamente nos quiere confinar señores es una mentira con el contexto de la pandemia está cebrando nuestra economía como para el contexto de los gobiernos miserables de los gobiernos que contestan a la pandemia nos están rebando el dinero venganos vas a permitir que cierren tu negocio vamos 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 state libremente vamos a la institución y luego lo escaramos presidente ¡Aquí es elegido! Veo que hay mucha gente que quiere la misma medida que nos ha llevado a hacer el país con las peores medidas de salubridad. Señores, que alguien me explique, por favor, ¿cómo podríamos regresar a un tipo de medida que nos ha llevado a hacer el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo? Yo sé que les preocupa, yo sé que les preocupa a sus familiares, pero también, carajo, empaticen, empaticen con ese peruano humilde y pobre que trabaja en el día a día para llevar un plato de comida a sus casas. Entiendan que van a haber familias que no van a tener qué comer, niños de un año, dos años, de seis meses, cinco meses. Que no van a tener qué comer porque ese día sus padres no llegaron a trabajar. Vuelvo a repetir, se tienen que tomar medidas, claro que sí. Pero de esta manera, este tipo de confinamiento, solo nos va a traer desastre. ¡Mino de esta manera, libertad! ¡V creat0000! ¡V libertad! ¡V libertad! Hay gente, señores, que trabaja, que tiene un sueldo a fin de mes, que también trabaja para el Estado y no tiene que salir a las calles. Yo les entiendo que para ellos tal vez les sea fácil, porque se las van a llevar fácil en una cuarentena. Nuevamente repito, ¿pero qué con ese 70% de peruanos que trabajan el día a día para comer en el día? ¿Qué con ellos? ¿No podemos ser un poco más empáticos y entender que hay gente que el día que no trabaja no come? ¡Perdónenme! ¡Perdónenme por lo que les voy a decir! Pero no podemos ser tan estúpidos de repetir las mismas medidas Si estas medidas nos han llevado a hacer el país con más muertos por millón de habitantes El confinamiento, la preocupación Solo nos va a generar la baja en nuestras defensas Llamo a la concientización de todos los peruanos Llamo al compromiso de todos los peruanos Y ahora hasta tal vez la prensa miserable diga que estamos impulsando el virus Que estamos propiciando los contagios O sea hay diferentes tipos de marcha Hay marchas donde te contagias y hay marchas donde no te contagias Interesante señores, muy interesante Tampoco podemos negar Que somos irresponsables Que no estamos tomando las medidas correctas Pero este gobierno nefasto No puede confinarnos otra vez En base a una medida que nos ha llevado al desastre En base a una medida que todo el mundo al unísono ha dicho Que fue la peor decisión del mundo Porque tuvimos más muertos por cada millón de habitantes Yo llamo a todos los trabajadores Esos que reciben un sueldo a fin de mes Que hasta tal vez esta cuarentena les sea beneficiosa Pues ni siquiera tendrán que ir a trabajar Todos lo harán desde la pantalla de su computadora Yo llamo a ellos a empatizar A ponerse a pensar Que habrán niños y niñas Que no tendrán que comer Porque ese día sus padres no habrán salido a trabajar No van a morir de COVID tal vez Pero de hambre De olvido Y de desidia Si los vamos a matar Levántate Levántense Levántense Carajo Levántense Perú Hay gente Que no está de acuerdo con las mascarillas Yo señores No voy a poner en discusión eso Yo voy a usar mi mascarilla Pero creo Que la cuarentena Un confinamiento Nuevamente Sería la decisión Más desatinada Pues ya nos dimos cuenta Que no ha funcionado Nos dimos cuenta Que fue la medida más desastrosa Perdonen Si es que se me va la voz Pero hemos venido gritando Desde la Plaza San Martín ¿Ustedes creen Que van a ser solo 15 días? No señores Con las primeras restricciones Ya se sabía que se venían peores Y ahora Ya se sabe Que esto se va a ampliar No van a ser 15 días Y tal vez 15 días Podríamos soportar Pero ya se sabe Que va a ser mucho más El gobierno Tiene planeado Confinarnos Una vez más Por mucho más De 15 días Y tal vez yo No trabaje Del día a día Pero no podemos Seguir siendo un pueblo No empático Un pueblo que no se comprometa Con los demás Con los niños Con los adultos ¡Libertad! 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 Señores Entiendan Entiendan por favor No podemos tomar nuevamente un tipo de medida que nos ha llevado al fracaso Que todo el mundo, todos los analistas han dicho que fueron las peores del mundo Llevándonos a ser el país con más muertos por cada millón de habitantes No podemos repetir la misma fórmula, pues tendremos el mismo resultado Y eso es lo que quieren estos políticos miserables Sumirnos en la miseria, sumirnos en la preocupación, en la desidia Para que sigan haciendo lo que más saben hacer La corrupción, el aprovechamiento de nuestros recursos Vamos a reventar, aquí estamos de loco ya Hemos dicho que no es suficiente Yo sé Que a muchos les preocupa este tipo de aglomeraciones Ellos son los hermanos de la policía nacional Gente de una institución De una forma vertical, con políticas verticales Que solo obedece en órdenes Tenemos muchos buenos policías Por los cuales podemos sentirnos orgullosos Pero también Hay efectivos Que no merecen estar dentro de esta institución Un saludo a todos los hermanos policías Porque también son peruanos Porque valen tan igual que cualquier peruano Porque todos nosotros somos hermanos Somos peruanos, señores El día de hoy Empezamos con la primera marcha El día de mañana También estaremos pronunciándonos Señores Esto no es lo correcto Este tipo de aglomeraciones nos hace daño Pero qué podemos hacer Si nos van a confinar Si nos van a matar Qué alternativas nos pueden dejar Pues eso es lo que quieren Estos miserables Esto es lo que siempre han querido Hay muchas personas Que me están escribiendo Y me dicen No es tiempo de marcha De seguro que la marcha De la generación del Bicentenario Es así Ahí no se contagiaba Es que hay diferentes marchas Hay marchas que te contagias Y hay marchas que no te contagias Señores ¿Qué les cuesta entender? Que las medidas de confinamiento drástico Han llevado a matar a miles de peruanos A ser el país con más muertos Por millón de habitantes Que esta fórmula ya la hemos vivido Yo no estuve Ni en favor ni en contra La primera vez Pero ahora que ya tenemos un antecedente Ahora que nos pasó Ahora que entendimos Que el confinamiento no es la solución No podemos repetir esa fórmula De que tenemos Tomar medidas Claro que sí Las tenemos que tomar A esas personas que me escriben Y me dicen Yo no lo hago por mí señores Estos 15 días he ahorrado Yo no lo hago por mí Yo lo hago por esta gente Que trabaja en el día a día Y que mañana no tendrá que comer Pues día que trabajan comen Y día que no, no comen Y no solamente ellos Sino sus hijos Esos niños Esos infantes Que no tienen la culpa De todo el desmadre Que nosotros andamos haciendo Eso es lo que quiero que entiendan No lo hagamos por nosotros Seamos empáticos Por los que menos tienen Generemos conciencia Vuelvo a repetir De seguro Hay muchos Que a fin de mes Van a recibir sus suelos De seguro Hay muchos Que solo van a trabajar Desde su casa Y tal vez hasta Se les haga más conveniente Una medida de confinamiento ¿Pero qué con el 70% De peruanos Que trabaja en el día a día Y que comen Por lo trabajado en el día? ¿Qué de esos peruanos Que no tendrán Que darles de comer A sus hijos? Ellos no son personas No son humanos, carajo ¿O es que vamos a seguir Siendo esta misma patria Individualista? Que no tiene empatía Con los hermanos Que menos tienen Que nos hemos vuelto Decidiosos Y por eso es que Estos miserables políticos Hacen cuanto quieren Y les da la gana Porque no nos comprometemos Con las luchas Las marchas del pueblo No pueden estar politizadas Aquí no puede haber Color político Esta tiene que ser La voz del pueblo Soberana Y al unísono Todos En razón Que el Perú Necesita un nuevo horizonte Un horizonte De prosperidad Y más igualdad En el entendimiento Que podemos tener Diferencias de forma Pero no de fondo Necesitamos nuevos líderes Que no nos confronten Que nos hagan Concertar Que nos hagan entender Que la única forma De cambiar esta patria Es teniendo Un pueblo empoderado Pero que es lo que tenemos Tenemos líderes Que nos confrontan Que llegan al poder Y luego se olvidan ¿Saben por qué señores? Porque nosotros El pueblo El poder más importante Lo permite ¡Fuera Sabasti! 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 ¡Nosotros, los que hemos perdido familiares, amigos, sabemos que la culpa, gran culpa de esto fue el confinamiento. Porque los estresaron, porque les bajaron las defensas, porque los llenaron de preocupaciones. ¡Libertad! 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 ¡ A un solo compromiso, a una sola razón, en el entendimiento que el horizonte es uno. Diferentes colectivos, de la ACP, de la ONP, el colectivo libertario. Bueno hermanos, la gente se va retirando, hemos cumplido el día de hoy, al inicio, la primera parte de esta marcha, de compromiso con la gente que menos tiene. Acá nosotros no somos candidatos, no venimos a hacer política, aquí venimos por el pueblo. Bueno señores, el día de hoy terminamos. ¡Fuerza! 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 ¿Cómo las peores medidas de salubridad? ¿Y cómo vamos a repetir similar o igual medida? Claro, como el gobierno nos quiere humillar, como el gobierno nos quiere destruir, como el gobierno quiere destruir nuestra economía para que tengamos tantas preocupaciones, para que no nos pongamos una masa en la espalda que es la política, para que ellos puedan seguir haciendo el desmadre que siempre han hecho, para que los grupos de poder sigan aprovechándose. Mientras nosotros, en la miseria, con todas las preocupaciones del mundo... Yo les agradezco, les agradezco por la sintonía. Yo sé que hay muchas personas que no les parece, pero es sencillo señores, no hay que ser inteligentes para saber que no podemos repetir la misma fórmula. De que tenemos que tomar medidas, sí, tenemos que tomar medidas. De que tenemos que concientizar, sí, tenemos que concientizar. De que el peruano no ha estado haciendo y tomando la seriedad del caso, pues sí, también. Pero este gobierno no lo hace por nosotros. Lo hace por sus intereses. Saludos, hermanos. Me despido el día de hoy. Estaremos comunicándonos y estaremos comunicando la marcha, muy probablemente el día de mañana. Un saludo a todos los que me siguen y a todos los que creen que tenemos que ser empáticos con los demás hermanos peruanos, con los que menos tienen, con los niños que no tienen la culpa de todo el desmadre que los adultos venimos haciendo con este país. Porque no podemos dejarles un país lleno de miseria. Porque tenemos que redireccionar las políticas para que cuando las nuevas generaciones se acuerden de nosotros, levanten la frente y levanten la cara y sepan que les hemos dejado dignidad. Un saludo y un abrazo a todos los peruanos.